El ropero de inclusión se ha consolidado como un espacio de capacitación para quienes buscan crear productos innovadores a partir de materiales reciclados. Los talleres son demasiado importantes porque no solamente nos dan la oportunidad de llenarlos de conocimientos, sino también hacer muy buenos contactos que precisamente ayudan a fortalecer el sector de moda y a que cada vez ampliemos muchísimo más toda esta parte de conocimientos y de buenos manejos y buenos procesos en el sector de la moda. Ya que aprendemos también a manejar en el tema de confección, cómo reutilizar este tipo de prendas, cómo hacer cada vez una transformación y no solamente darle una oportunidad a estas prendas, sino muchísimas más que puedan ser muy útiles y sigamos aportando obviamente al cuidado del medio ambiente. El enfoque tecnológico es otro de los grandes pilares de este proyecto. La tecnología de la realidad extendida, que incluye esas tres tecnologías que están detrás mío, la mixta, la virtual y la aumentada, nos sirve en la industria de la moda como una actualización tecnológica. Entonces ya las industrias no están solamente la moda fabricando ropas, sino que todas las industrias están interconectadas. La moda con la mecatrónica, con la química, con la electricidad y por supuesto con la industria de la tecnología. Entonces por ejemplo, en la realidad mixta podemos interactuar con los vestuarios y podemos modificarlos. En la realidad virtual ya podemos tener pasarelas virtuales en las cuales desde cualquier parte del mundo la puedes ver todos los diseños, interactuar con ellos, modificarlos, visualizarlos. Y en la realidad aumentada nos funciona mucho para probadores virtuales. Entonces por medio de las aplicaciones podemos probarnos la ropa sin necesidad de estar en la tienda física. La iniciativa ha tenido un impacto directo en más de 100 personas de Cali, Buga y Zarzal. Esta es una forma para nosotros mejorar nuestra economía. Ha funcionado muy bien. Estamos también haciendo innovación en las prendas, estamos reciclando. Lo que sobra de esto también estamos tratando también en la zona rural de hacer como MOOCs. O sea, por dicho tenemos un proyecto bien interesante en la zona rural. Esto es una herramienta muy importante porque tenemos expertos en moda que nos pueden ayudar a ubicarnos mucho mejor, sobre todo en la parte de confección. Esta estrategia demuestra cómo la moda puede ser una herramienta poderosa para promover la inclusión, la sostenibilidad y el emprendimiento en las comunidades más vulnerables.